Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y hoy, como siempre, como a lo largo de todas las estaciones, pues hay que felicitar a nuestro querido doctor, el señor Jara, por su mega hit. Luego nos lo cantará un poquito más. Él ya sacó el del pucherazo, que se hizo famoso entre todos ustedes cuando fue el pucherazo más claro que el agua de las elecciones del 2023. Luego hizo un remis del pucherazo con las elecciones europeas y ahora con la trama mafiosa que salpica a Sánchez y a toda su familia. Vamos a seguir, amigos, y vamos a leerles la siguiente noticia. Dice, Maduro miente sobre María Corina Machado y ella responde, estoy aquí, en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky, a don Carlos Molina. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes. Un placer, don Carlos. ¿Qué le pasa a Maduro, que no sabe que María Corina sigue en Venezuela? Bueno, sí sabe. Lo que pasa es que son parte de las operaciones psicológicas del régimen asesorado por los cubanos comunistas, ¿no? Tratar de causar decepción en la población, en la población mayoritaria que votó por el doctor Elmundo González, y en parte crear un poco de miedo y de terror hacia María Corina Machado y sus allegados. Recordemos que el modus operandi del régimen es primero atacar a los que son allegados del líder opositor, quien sea, que eso sucedió en el pasado, y luego tratar de meter presión para que el líder se vea obligado a salir del país por temor de su vida, ¿no? Lo que pasa es que María Corina Machado les está jugando asimétricamente y hasta ahora ellos han caído en las maniobras democráticas que ha hecho la oposición. Esto es, la primera fue la votación para la candidata primaria y luego en las elecciones que evidentemente se demostró que ellos no tienen mayoría, porque inclusive los que votaron por Maduro, muchos de ellos fueron empleados públicos forzados, o sea, que tienen un mínimo. Pero María Corina Machado, como siempre, les está jugando con dos, tres pasos por delante y esperemos que lleguemos hasta el final con la líder y con el doctor Elmundo González. Señor Carlos Molina, estamos viendo que la situación en Venezuela, pues por un lado Maduro quiere tomar el poder, hace que es el 10 de enero, vemos que internacionalmente la ONU ya está condenando incluso los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el régimen, la Unión Europea se ha puesto firme a pesar del señor Borrell, va a haber elecciones en Estados Unidos que pueden ser decisorias, por otro lado hay movimientos de mercenarios y también de la oposición venezolana que piden a grito pelado una intervención quirúrgica en Venezuela. Con todo esto que estamos hablando, aparte ayer se habló directamente que dicen que hay 160.000 uniformados que estarían dispuestos a acabar con Maduro, ¿cuándo va a ser el fin de este tipo? Porque en el momento que se mueva un poquito la balanza de poder, yo creo que ahí va a saltar todo por los aires, ¿no, don Carlos? Maduro no va a entregar el poder de forma democrática, eso no lo ha hecho, lleva tres elecciones y las tres elecciones ha robado los votos. Maduro tiene una cantidad de venezolanos que están sufriendo, que son presos políticos por terrorismo, muchachos jóvenes, menores de edad. Maduro y sus secuaces van con todo en la violación de derechos humanos. Por la parte diplomática de la ONU, de Borrell, de la Organización de Estados Americanos, eso está muy bien, pero Maduro no va a salir a menos que haya una acción de fuerza internacional, un tipo injerencia humanitaria. Y eso es lo que están pidiendo los venezolanos desde hace años. Lo que pasa es que la izquierda radical, tanto europea como hispanoamericana, por supuesto le sacan el cuerpo a estas acciones, pero Venezuela necesita un rescate de fuerza. Las más altas probabilidades para que Maduro salga del poder es una acción de fuerza internacional para rescate la democracia. Si Maduro toma el poder el 10 de enero, porque el 10 de enero es por la constitución, pero Maduro cambia la constitución cuando quiere. Se supone que las elecciones estas de julio han debido ser en diciembre por la constitución venezolana, pero él adelantó pensando que todavía podía tener una ventaja en los votos de la población y le salió el tiro por la culata. Si el 10 de enero Maduro toma el poder y la comunidad internacional no ayuda a la República de Venezuela, eso va a ser un mal ejemplo para Hispanoamérica, porque cualquier dictador, Petro, Lula, el de Nicaragua, bueno, el de Cuba ni se diga que tiene ya 60 y pico de años ahí, cualquiera va a decir yo no reconozco las elecciones, las gané yo y listo. Inclusive el centro cárter que tiene más prestigio que la 1 en observación de elecciones, donde el chavismo madurismo avalaba como de como el centro cárter demostró que hubo un engaño, que hubo un robo, un fraude en las elecciones y ahora el centro cárter es parte de la CIA, según el madurismo. Pero repito, las altas probabilidades para que Maduro salga de poder es con una acción de fuerza que inclusive no se tiene que ejecutar, sino que se tiene que ser con peligro inminente hacia ellos, que se les dé un ultimátum, se les digan si en 72 horas no entregan el poder legítimo al pueblo de Venezuela, vamos a proceder con una operación quirúrgica a darles de baja. Ahí, si ellos ven que eso es realidad, todo el mundo se les va a voltear. Pero mientras sigan con eso que la ONU, que la OEA, que la Unión Europea, que nada, además de recuérdense que con todo y eso... ¿Habría que darle una fecha límite a Maduro? ¿Cómo? ¿Habría que darle una fecha límite a Maduro para que dejara el poder? Yo diría que sí. A Maduro habrá que decirle para el 10 de enero, invite, inclusive su ilegítima asamblea, invite al doctor El Mundo González para que democráticamente tome el poder. Pero eso no lo van a hacer ellos, la probabilidad es muy baja que lleguen ellos. Ellos están restiados porque ellos son unos criminales buscados por muchos países, con órdenes de detención, además de que son billonarios. Oiga, no son millonarios, son billonarios. Y ellos no van a cambiar su estatus quo en Venezuela, protegidos dentro del territorio venezolano, para asilarse en otro país y que en un futuro les dicten autodetención por robo. Porque recordemos que el asilo es para causas políticas o humanitarias, pero criminales no pueden ser amparados para auxilio. Y más ahí con el estatuto de Roma, de lo cual Venezuela es signatario y lo ratificó en la asamblea de Chávez. De manera de que si seguimos con ese jueguito de que, bueno, no reconocemos a Maduro, pero tampoco reconocemos a El Mundo González. Porque eso es lo que ha hecho Europa hasta ahora. O sea, y Europa ya tiene las evidencias de que El Mundo González ganó las elecciones. Pero repito, hay que ser fuerte, hay que pensar fuera de la caja, out of the box, como dicen en inglés. A Maduro se saca, es con fuerza. Esas son las altas probabilidades que se haga. Y repito, si él siente inminente peligro, él y sus secuaces, porque nadie se va a inmolar por Maduro. Eso es ahora que son barrucones de pueblo, pero el día que llegue una fuerza realmente internacional, inclusive conformada por venezolanos en el exilio, que hay muchos talentos, tanto civiles como militares, en esta diáspora de 8 millones de personas que estamos los venezolanos. Y le digo que Maduro tiene que salir con fuerza. Maduro no va a entregar el poder. Sánchez está muy, o sea, ni sí ni no, porque tiene la presión, por supuesto, de los podemistas y de Yolanda Díaz, que son amigos y ratificadores del madurismo. Y los otros países europeos, no sé qué le pasa, pero España, que por supuesto debe ser la puerta de entrada de Hispanoamérica a Europa. Parece que se ha cortado la llamada. Vamos a continuar, vamos a continuar. Ya nos despedimos del señor Carlos Molina. Parece que se ha cortado en un momento determinado. Pero yo quiero leerles, amigos, lo que ha pasado hoy en Venezuela. Atención que Anonymous monitorea todas las aerolíneas, aeronaves del gobierno venezolano. Dicen, logramos infiltrarnos en el sistema de notificación de ingresos y salidas de las aeronaves pilotadas a distancia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Ahora estamos vigilando cada movimiento del régimen, controlando cada aeronave que entra y sale del territorio venezolano. Ningún dron o aeronave escapa del control de Anonymous, mientras el régimen de Maduro intenta ocultar sus operaciones ilegales. Anonymous está observando cada vuelo. Ojo que esto está pasando en estos momentos, señor Jara. Anonymous ya se ha metido varias veces y ha descoljaringado todo el sistema informático de esos tipos. O sea, que este ejército bananero tampoco tiene media torta. Bueno, esa sensación, sin tener información de primera mano, la sensación es que efectivamente la Fuerza Aérea venezolana no debe ser la Royal Air Force, ¿no? No lo parece. En todo caso, yo... No está más verita ahí. No está más verita, efectivamente. Yo lo que propongo es que haga lo mismo con los falcons españoles, a ver si nos enteramos a dónde van, ¿no? Que jaquen un poquito... No, si sabemos dónde van. Lo que pasa es que no sabemos ni lo que llevan ni quién más adentro. Bueno, fíjense dónde subo. O sea, sin quitarle un gramo de razón, yo creo que sabemos una parte de la historia. Desgraciadamente, habrá 200 viajes más a 8.000 euros la hora de Falcon, que es el coste promedio que tenemos, ¿no? ¿Un billete de Europa? ¿Un billete de Europa? Pues 2.000 euros, vaya aunque vaya a Albacete. En free. Un billete free. Un billete free. Claro. Yo quería proponer un negocio. Quería que hiciéramos una compra-venta de su globo terráqueo. ¿Cuánto quiere usted por el globo? Este globo es como... Algo familiar, algo... Pongo un precio. No tiene precio. Pongo un precio, hombre. No, no, es que no tiene precio. Dos lingotes de oro. No, que no. Bueno, yo no le pongo ningún precio. Usted póngale el que quiera. Dos lingotes de oro. Pongamos que vale eso. 800 onzas. Yo le ofrezco 6. Me dice usted, hombre, pero si yo te he pedido 2, ¿por qué me das 6? Es muy sencillo. Te pago lo que vale, quedan 4, 3 para el partido y otros 3 para mí. Así se funciona en dominicanas y zonas allegadas. Están utilizando... Es que esto de utilizar los códigos de Ferraz a 1 se... Porque claro, no está acostumbrado. Atención, atención, que hablaba el señor Carlos Molina de que hay que hacer una actuación militar. Y ojo, que al parecer ha habido... Ya hay gente sobre el terreno y el régimen chavista ha detenido a unos mercenarios que están preparando algo gordo. Ya lo estamos hablando en su momento. Escuchen a Diosdado Cabello que habla de la detención de estos mercenarios. Hemos dicho, Estados Unidos a través de la DEA y la CIA y el CNI como agentes operativos. De esto no hay ninguna duda. Esto está demostrado, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y tiene aquí en Venezuela y en Colombia estos ciudadanos, Álvaro Uribe Vélez, Iván Simonovic, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado. No son los únicos. En la instancia de dirección de las operaciones aquí en Venezuela. Hemos capturado personas vinculadas a la violencia en Colombia que han fungido como reclutadores, que vamos a decir ahora, reclutadores de ciudadanos para que vengan a Venezuela en calidad de terroristas, de mercenarios. Luego, baja un poco, que se vea más amplia, un poco más amplia. Fíjense, aquí, correcto, aquí, me paro aquí. Me paro aquí. Días, al día siguiente. Pues ahí tenemos a este criminal, a este genocida, a este asesino, al jefe del cárter de los 5 soles, hablando de que la CIA, CNI, etcétera, están mandando mercenarios y que supuestamente han sido detenidos. Bueno, ¿qué miran de esto? Es esa locución, porque yo creo que este tipo se las graba y las pone cuando les da la gana. Yo creo que se está refiriendo realmente a cuando detuvieron a dos turistas españoles, que los llamaron terroristas, los llamaron espías, los llamaron procedentes del CNI en condivencia con la CIA. Yo creo que tenemos que empezar a… Estas noticias de hoy, vamos. Sí, sí, pero que esto no tiene sentido alguno. No olvidemos que Diosdado Cabello, en este caso, que estaba investigado por la DEA de Estados Unidos, por la Agencia de Narcotráfico, de hecho, pedían hasta, bueno, como recompensa, 10 millones de euros en caso de que ayudara a capturar a este narcotraficante, que no podemos olvidar, que es el segundo de a bordo de Nicolás Maduro en el gobierno. Es decir, que es ministro de Interior y ahora tiene un poder absoluto, mucho más de lo que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Están buscando cabezas de turco precisamente porque tienen miedo en un momento dado a que su régimen caiga. La única forma de que pudiera caer, lógicamente, sería que hubiera un golpe de Estado, cosa que es muy complicado hoy día de hoy porque el ejército está controlado férreamente por el gobierno venezolano. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dicen que lo que está controlado, digamos, son las altas estancias de la cúpula. Pero lo que aquí se ha hablado, y lo ha dicho en varias ocasiones Carlos Molina, es que tenientes, capitanes, sargentos, etcétera, no están de acuerdo con el régimen, que habría un apoyo. De hecho, ayer un experto en seguridad habló que había 166.000 militares dispuestos a apoyar cualquier acción militar para acabar con el régimen. Claro, pero el problema es cómo coordinas todo eso, cómo se coordinan entre ellos para, digamos, de alguna manera facilitar ese golpe y que caiga algo. O quién se pone al frente. El gobierno, porque claro, porque además el gobierno venezolano tiene pinchados numerosos teléfonos precisamente de miembros del ejército para, en el caso de que pueda producirse eso, pues salten y les puedan detener, ¿no? Entonces, no podemos olvidar también que, digamos, todo lo que sostenta ahora mismo al gobierno de Venezuela está por un lado protegido por Rusia, por otro lado protegido por China, Cuba e Irán. Es decir, son esas cuatro países, lógicamente, lo que sostienen a través también de sus agencias de inteligencia y los guardaespaldas que han enviado allí, porque hace tiempo ya en su momento Rusia ha enviado al grupo Garnet precisamente para proteger al gobierno de Maduro. Irán en los últimos tiempos también se ha involucrado más precisamente y está cogiendo, en este caso, siendo accionista de petróleos de Venezuela precisamente para controlar más el régimen. Entonces, la salida de, en este caso, por parte de, o la posible intervención por parte de militares que estuvieran en contra del gobierno Maduro es una posible solución, pero yo la veo muy difícil a día de hoy, porque lógicamente, como comentaba, el gobierno de Chávez tiene controlado todo eso, o sea, tiene micros, tiene localizados los teléfonos de toda esta gente precisamente, para en cualquier momento que pueda haber un intento o un conato de revolución por parte del ejército, fueran detenidos inmediatamente. Yo creo que la revolución tiene que empezar por el pueblo y cuando el pueblo realmente se crea lo que ha votado y salga a la calle… El pueblo ya ha salido a la calle, ¿eh? No, no, más, más, más. El más sacrado. El más sacrado. El más pueblo, yo creo que después… Pero yo creo que el pueblo ha ayudado también con fuerzas externas, porque… Sí, hombre, claro, claro, tiene que ayudar un poquito con fuerzas externas, pero los militares de los cuales estamos hablando… Considero que si en noviembre gana las elecciones Donald Trump, Nicolás Maduro prepara las maletas con o sin oro. Tiene 800 millones en el Banco del Vaticano. Pero eso es pinas, son cacahuetes, eso para cuatro fiestas y dos cenas. No, hombre, no, o sea, la talega buena no será, eso será mucho más. En todo caso, la única manera de que este tipo salga de ahí es que tenga alguien que dé la talla. Y yo creo que en este momento, quien puede dar la talla, de luego, no es que mala Harris, sino que será Donald Trump. Y si Donald Trump gana las elecciones, como parece evidente, que las va a ganar, ya están empezando a surgir serpientes de que los demócratas no van a aceptar los resultados electorales, ¿no? Oiga, pero si aquí los pucheristas demócratas son ustedes, que ganan todo por el 51%, en Brasil, en Estados Unidos, en fin. Son ustedes unos expertos en el 51%, joder. Cambien el algoritmo. 50 con 0,1. Entonces, si gana Trump, y ya termino Jesús, yo creo que Nicolás prepara las maletas. Hombre, se habló de la posibilidad en un momento dado de que si ganara Trump y Trump tomara alguna acción precisamente para eso, el gobierno de Cuba cogería a Nicolás Maduro como posible salida, ¿no? Pero... Si se ha hablado de tanto de que estaban negociando una posible salida a tres bandas entre México, Estados Unidos y el propio Maduro, que tampoco lo vamos a saber hasta que no llegue el momento. O sea que ahí tiene que haber una negociación para que se haga. Además, es que no podemos olvidar que coincide casi en el mismo tiempo, en el caso que gana Trump, que tomaría posesión en enero precisamente cuando se va a producir también la toma de posesión de Venezuela. Ya hay una feliz coincidencia. Sí, sí. Pues amigos, vamos a hablarle de esta noticia que dice... Bueno, aquí tenemos a un seguidor de él, un votante, una ardilla, que le vamos a preguntar, cuéntenos usted, ¿qué opina que un juez de León lance una orden de detención contra un eurodiputado cuando no tiene competencias por un delito de calumnias? En la España de Pedro Sánchez, estas cosas pasan, pasan. Lo hemos hablado al principio del programa, Jesús. Si te puede pasar cualquier cosa, entonces es mejor que no se fijen en uno. En Albici ya parece que se han fijado bastante. Entonces, como es el... Para mi gusto, uno de los pocos que le cantan las vergüenzas al sistema, lo van a perseguir de tal manera que le hagan mal a la prensa. Entonces, que se deja detener, pues lo detendrían, claro que sí. Yo he visto en este país como a un vicepresidente primero del gobierno, su mano derecha, le ordena detener, que yo creo que la policía aduanera no ha detenido, vamos, la fiscal, la policía fiscal española no ha detenido nada más, a nadie más que a Rodrigo Rato Figaredo. Y eso lo hace un compañero de partido. Pues estamos un poco en esa misma dinámica. Puede pasar cualquier cosa, independientemente de que si ha cometido una calumnia, se le notifique y a través del circuito judicial oportuno le llegue la pena que tenga que llegarle. No se trata de que Albici sea impune, lo que pasa es que tampoco podemos que el primer, con todo mi respeto, el primer juez que pase por allí de tal, puedas romper las inmunidades. Vamos, muy rápido. Lo grave no es eso porque Albici parece que está de moda y van a buscarlo, ¿no? Lo grave es que lo que le ha ocurrido a Albici nos pueda pasar a cualquiera de nosotros ante la impunidad que se está viviendo en España por parte de la justicia o de determinada justicia. Pero al final lo que está provocando es el efecto contrario, es decir, que consigan más seguidores Albici precisamente por esto, ¿no? Porque la ciudadanía no ve y dicen están yendo por él, da igual como sea y donde sea, ¿no? Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Quieren tener la piel tersa, brillante como nuestros invitados? Pues que le recomendamos Colacel Antios. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen con Colacel Antios, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acaba el tiempo, señores y señoras. Señor Sánchez, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Un placer. Hoy me ha sorprendido que me hayas dicho del señor Sánchez, Sánchez de toda la vida de Pedro Sánchez. Ya lo echaba de menos, lo echaba de menos. Buenas noches al señor Sánchez, de los Sánchez de toda la vida. Señor Jara, felicidades por su mega hit. Y señor, 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 Fran Trejo. Bueno, pues ahí lo teníamos, ahí lo teníamos. La canción de mega hit. Amigos, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Nos vemos mañana. Cuídese.